Buenas noches amigos del circuito tenis, continuamos acá mostrándote los doble mixto ya tenemos noche fresquita en ti, pero todos poniéndole la mejor a este torneo de los cabos en este caso tenemos el enfrentamiento entre Fernández Rocío con García Gustavo con Mika Krench y Diego Krench Bueno, como te contaba, estamos acá con el torneo de los cabos para todos los amigos del circuito tenis, continuamos en Tigre, en el club Nahual Tenis agradecerles a todos por la participación, por siempre estar junto a nosotros y la verdad que a pesar de ser el día del niño, al cual le mandamos muchas felicidades a todos hicieron todo lo posible a pesar del día del niño para estar acá con el mejor deporte ¡Gracias! 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 Polinesios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.